Yo quise hacer militar para ir cantando. Ahí viene la, que pasa la, con sus dos patitas, muy abiertas al machar. Qué bonitos son los militares, ¿no? Qué lindo. Bueno, saludos, saludas, saludos a todas y a todes. Bueno, saludos, bueno, a ustedes y a ustedes también. Saludos a todos. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, qué lindo. Ustedes que siempre me han abrido su corazón por adentro, ¿verdad? Sobre todo los que me dicen en las redes sociales y siempre me siguen en esas redes sociales capitalistas y hegemónicas como el Facebook, el Facebook y el Intragan, que la gente lo coge por el Wi-Fi, ¿no? Por el Wi-Fi ese, que uno le pone el internet en la casa, el Wi-Fi. Bueno, síganme en arrobasuperbigote.com. Tienen que poner el arroba ese, porque si no ponen arroba, le va a salir otra gente ahí en cuera. Y eso no es bueno. Qué bonito, ¿no? Que me gustan las evitas que salen en cuera ahí, en OnlyFan. Bueno, ahí podrán ver fotos mías en traje de baño, ¿verdad? Y traje de noche, ¿verdad? Además, fotos mías con silita, dándonos besitos con lengua. Yo le chupé una vez la campanilla. Qué emoción, pues. Qué bonito, ¿no? Eso, bueno, no me critiquen, porque eso lo hacen todas las parejas del sexo opuesto. Y yo en la playa con hilo dental. O sea, he puesto fotos en la playa con hilo dental, ¿no? Qué bonito, ¿no? Mis nalgones afuera, ¿no? Y todos esos paseos y paseas que hemos dado para rejalarnos, que son lindos y muy bonitos. Bueno, hoy tengo un montón de cosas que hablar con ustedes aquí en mi programa Matutiro, en el Palacio de Miraflores. Primero y principal, ya el mundo y la munda ha reconocido que Venezuela está normal. Venezuela está normal, ¿vale? Ya, bueno, miren, ya vienen un montón de artistas internacionales, pero de afuera. Los internacionales de adentro también. Viene Michael Jackson Memorial. Sí. Viene Emanuel, esa chicha con humo, ¿no? Viene el menudo, menudo, que ya crecieron los carajitos, pero de todas maneras siguen cantando, ¿no? Y, bueno, hasta Cantifla viene, ¿no? ¿Cómo que se llama el muchacho ese que canta, el de las verijas negras? Ese que dice, tengo las verijas negras, porque negra tengo el alma. ¿Qué quieres, eh? ¿Qué? ¿Qué? Diosdado, ¿qué? Ah, Juanes. Juanes. Son dos Juanes. ¿No? Juan y Juan. Juan Alberto y Juan Antonio. Son dos Juanes. Bueno, ya yo... Mira, Juanes, yo te voy a decir una cosa. Yo olvidé ya lo mal que tú hablaste de mi gobierno. Ya yo lo olvidé. Diosdado es que no lo he olvidado, pero yo sí lo olvidé. Así que puedes venir para acá, cobrar en dólares, porque aquí hay billete, papi. Aquí hay billete. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, ¿no? La cartera llena de billetes presentados en Teresa Carreño y todo eso, ¿no? Qué bonito. Billete y billeta, porque aquí hay fuerza. Bueno, ese era el maduro contento. Ahora me voy a poner el maduro bravo. Te voy a arrecho, pues. Te voy a arrecho. Estoy más bravo que un tiburón con dolor de muera, ¿verdad? Porque Argentina y el chupamedía del imperio, que con todo respeto le digo a la abuela del presidente de Argentina, Alberto Fernández, ¿verdad? Alberto Fernández de Kirchner no nos ha devolvido el avión iraní venezolano que pretende robarnos con sus pilotos y pilotas que estaban adentro, ¿verdad? Y que nos pertenece a nosotros de nuestra propiedad. Nosotros estuvimos hablando, ¿verdad? Con el piloto automático y él nos dició que ellos no quieren entregárselo a Venezuela. Se lo quieren entregar a los Estados Unidos, ¿no? Y yo sé qué van a hacer los Estados Unidos. Los Estados Unidos van a coger ese avión y van a hacer un montón de exámenes al avión. Un tacto rectal, un paparicolás, ¿verdad? A ver si llevamos droga y drogo, ¿no? Y si lo usamos para sacar el oro de Venezuela. Hasta bueno, yo estoy seguro que la CIA va a torturar al piloto automático de ese avión para que cante y nos chivatee, como dicen los cubanos. Pero así es el imperio, así es el imperio contraataca. Y también estamos muy bravos, pues. Estamos arrechos. ¿Por qué? Porque hay libros y libras, libros y libras de oro en Isla Perra, en la Isla Perra, que se quieren robar la reina y sus 40 ladrones. Sí, sí. Pero Biden y la reina se arrepentirán mutuamente de lo que ellos han hecho. ¿Sabe por qué? Porque ya nos estamos alistando, pana. Ya nos estamos alistando y alistando para hacerlos morder el polvo. Acabamos de celebrar, pues, qué bonito, ¿no? Unos juegos de guerra, ¿cómo se dice en inglés? De Olympus Games Ostrón. De Olympus Games Ostrón, ¿no? Bueno, estos juegos de guerra, el creador, que fue Juan Luis Guerra, no quiso venir. Pero bueno, hay muchos países de afuera que quisieron venir y a participar. Mira, estaba Tel Aviv. Te la volví a ver. Yubikistán, ¿no? Donde la esposa de, ¿cómo se llama? De Brian, ¿no? Yubikistán. Aquí no están, no vino. Aquí no están, no vino, pero casi sí están, sí vino, ¿no? Cuba, Rusia, China y otros países importantes que no me recuerdo los nombres. Bueno, fue muy bonito, ¿verdad? Ahí grabamos todos esos juegos en Betamá. Porque yo les dije, grabenlos en Betamá, agarren un cassette y graban todos esos juegos, ¿vale? Para presentárselos al mundo y a la munda. Muy bonito, pues. Miren ustedes con sus ojos algunas imágenes de los juegos de guerra. Miren, este es lanzamiento de globito de payaso con bazooka. También tenemos este juego de estrategia llamado pantalones cagados. Bueno, mira, este es patinaje sobre pulidora. Qué bonito, ¿no? Qué lindo. Por supuesto, también tuvimos guerra de almohadita. Este que ustedes están viendo ahí son saltos con palitos chinos. Los gusanitos brincadores, como ustedes pueden ver. Pero gusanitos brincadores militares. Caída libre militar. Qué bonito, ¿no? Qué lindo se cae. Y parqueo de tanque con obstáculos. Miren ustedes. Bueno, ahí están. Nuestros milicianos y milicianas acabaron con todo el mundo. Sobre todo con los rusos. Porque los rusos son como 500 mil y son grandísimos. Pero nuestros viejitos de la quinta edad que tenemos como milicianos acabaron con los rusos y con todos los países. Nosotros ganamos el último lugar. No nos los quitó nadie. El último lugar lo ganamos. Pero tú sabes, como dice uno, derrabo alzado. Bueno, gracias a todos y a todos. Y bueno, vamos a traer un montón para el año que viene. Vamos a traer un montón de nieve de Rusia para hacer los próximos Juegos de Infierno. Aquí en Venezuela, ¿no? Qué bonito, ¿no? Qué lindo, qué sorpresa. Bueno, y me voy porque voy a participar en un juego llamado La recogida de jabón en la ducha. Eso me lo recomendó un negro amigo mío y yo lo voy a participar ahora. Vamos a ver si me funciona y a ver si gano el último lugar. Bueno, como dice mi comandante, llévate los gusanos, ¿no? Qué bonito, ¿no? Qué lindo. Bueno, voy para la ducha, voy para la ducha. ¿Qué pasa? ¿Te gustó el video que viste? Bueno, deja la marinería y dale like, suscríbete y dale a la campanita para que te avisen cuando hay un nuevo video. ¿Qué pasa?